Música Hoy salgo de mi casa y voy a vacilar Mucho pasto y melaza, aquí hay de todo pa' mambear Hoy salgo de mi casa y voy a vacilar Mucho pasto y melaza, aquí hay de todo pa' mambear Baby tengo pa' ti, pa' mí una pastillita de dos colores Una cajita baby para que yo pruebe dos sabores Uh, yeah, pa' que pruebe dos sabores Uh, 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 pastillita de dos colores Baby yo soy un menor y tengo Barcelona y también Donald Trump Si quieres estás loca y hacemos el amor Yo a ti no te conozco y no le doy color Traje condones y pilas de balas pa' todos los botones Tranquila mi reina, yo ando con batones En esta party no hay quien se detone Yo ando generando millones Pales de millones ando con todos los malditos Los míos son habituales casi todos los delitos Dile a tu amiga que tengo un par de amiguitos Pero todo si se lupa que nadie pegue el grito Vamos pa' mi casa y que nadie exagere Por los kilos de raza si andamos a viacheres Tú sabes que conmigo tienes todos los placeres En mi casa te espero, no me haga que te esperes Yeah, baby Uh, uh, uh Tengo party, tengo dolos También tengo todas las pusies Si que no pongas cusies Si tenemos todas los cusies Tengo party, tengo dolos También tengo todas las pusies Así que no pongas cusies Si tenemos todas los cusies ¿Quiere también que eres mami? Y nada menos vamos a tu mami En Puerto con su culani Cuando en barrio nos vamos pa' el party en el Ferrari Y el río amarillo suele rosada Muy malvada, sin esa morada Todo el tol con spray berry rosada Y yo me como ese culo como chinata Tengo rosy, tengo tussie También tengo todas las pussy Así no pongas pussy Yo te amo con la usi Tengo pati, tengo tussie También tengo todas las pussy Así no pongas pussy O te damos con la usi Necesito otro corte Soy el otro corte pa' las chiquillas Dime si quieres tener otras pastillas Yo también tengo amarillas Siempre caras son todas mis zapatillas Ella vino sola, sola se me peló Y nada de esto, nadie se enteró No andaba solo, me ciro en el to' El to' vacancito, al menos de oro Baby, tengo pati, pa' mí Una pastillita de dos colores Una caquita feliz Para que pruebe todos los sabores Uy, yeah, pa' que pruebe todos los sabores Uy, uh, 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 pastillita de dos colores Chuchurro otro mami Ay, ay, en mi banda ready baby con los locotrones Tú tranquila que en la zona tengo los controles Quiero una pastilla y yo tengo todos los colores Yo no quiero agresia por eso traje condones Trae tu amiga y hacemos un trisón Mientras me las chingos se fuman un blog Y dejando siempre al rey en un cazurón Botellas de nubo de whisky de rock Pilas de canteras y billetes de cien En un after party ese corte cien Tenemos lo que te apetece también La pastilla, tú sí, la percoce La pastilla, tú sí, la percoce Eh, 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 eh La pastilla, tú sí, la percoce Tú si quieres pato, quieres fino Ella sabe solita pa' lo que vino Tú nos rimacando con mis primos Cualquier cosa a mí recién nos conocimos Todo tomo y todo el money pa' la disco Ese color a mí yo no me recito Me tienes rezándolo a Jesucristo Suéltate ese pelo mientras te desvito Baby, tengo pa' ti Pa' mí una pastillita de estos colores Una cajita feliz pa' que tú pruebes todos estos sabores Uh, yeah, pa' que pruebes todos estos sabores Uh, 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 uh Pastillita de estos colores Uh, 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 eh, eh, eh Dímelo, uh, crazy, ma' gravy Es el vibe, la escena el mes del vibe El favorito es su polo la, ha, chuchu retro, ey Andresito otro corte, ey, Andresito otro corte, ja, ja Dímelo, Belja Montana, ey Luxean, hey, Luxean, baby Oye, oye, dímelo Fagan bandero Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ngatak Gracias por ver el video.